Tenemos que seguir avanzando en este conocimiento de la ciencia, de la inteligencia artificial, y muchas veces es usado también como sinónimo de inteligencia artificial el Machine Learning. Pero, ¿qué es el Machine Learning? El Machine Learning se popularizó a partir de los 80 y generó un nuevo paradigma de cómo funcionan estas inteligencias artificiales. Machine Learning quiere decir aprendizaje automático. Hasta antes de este concepto y de esta idea, lo que teníamos era la programación tradicional, la programación que acabamos de ver cuando hablamos de inteligencia artificial. Nosotros tenemos unos datos y un programa, cuando pasamos los datos por ese programa a través de la programación tradicional, obteníamos un resultado. En cambio, en el concepto de Machine Learning, el paradigma de trabajo se modifica un poco. ¿Por qué? Porque lo que se trata de hacer es que la máquina aprenda en forma automática qué es lo que tiene que hacer para resolver un problema. ¿Y cómo se hace eso? Se le dan los datos y el resultado esperado. Y se espera que la máquina termine aprendiendo con el estudio de estas dos informaciones, de los datos de entrada y del resultado esperado, terminen de encontrar el patrón de cómo trabajar esos datos, de qué operaciones hacer, de cuál es el comportamiento de esos datos para poder llegar a un resultado. Entonces, lo que arma en realidad la máquina es un modelo, un modelo matemático que responde de una manera para la cual no fue programado específicamente, sino que aprendió a través del estudio de todos los datos, cómo llegar a ese modelo. Y una vez que obtenemos ese modelo, ese modelo es el que usamos en los distintos proyectos, al que lo sometemos y le aplicamos algunos datos y después nos va a dar alguna respuesta o alguna salida esperada. Entonces, hay un cambio de paradigma a partir de los 80 cuando se empieza a usar este concepto del Machine Learning, que ya no tenemos específicamente las máquinas preparadas para una programación puntual, sino que lo que se trata de hacer es que sea la máquina la que aprenda a encontrar el qué hacer con los datos para llegar a la respuesta. Es decir, nosotros partimos de un estadio A y queremos llegar a un estadio B. ¿Qué es esto de A y B? Bueno, A sería la entrada, B sería la salida o el resultado que nosotros esperamos. Ejemplos de Machine Learning, ejemplos de proyectos o de trabajos que podría ser aplicándose al Machine Learning. Por ejemplo, puedo tener e-mails de entrada y decir si ese e-mail es un spam o no. ¿En qué aplicación estaríamos generando ahí un filtro de spam? Podríamos tener un audio y obtener su transcripción a texto. Eso sería reconocimiento del habla. Podríamos tener un texto en inglés y convertirlo al español. Eso sería traducción automática. Podríamos tener información de usuarios, comportamiento, lugar de residencia, gustos. Y podríamos tener la probabilidad de que haga el clic en alguna publicidad. O bien podríamos tener un conjunto de imágenes, cámaras que vayan viendo una ruta y tener un radar incorporado y con toda esa información poder detectar qué posición de autos tengo cerca del vehículo que yo estoy manejando. O generar una conducción autónoma. Todas estas cosas son cosas que podemos hacer con inteligencia artificial y puntualmente con técnicas de Machine Learning. Técnicas de Machine Learning que hacen que una máquina se autoprograme para poder cumplir estos objetivos. Para poder ir de A a B. Entonces, el aprendizaje automático es este concepto de ir de A a B. Donde le estamos dando los datos, le estamos dando el resultado que esperamos. Y lo que nosotros buscamos es que matemáticamente encuentre un modelo matemático que represente la solución con esos datos para poder ir de A a B. El modelo va a ser ese medio para ir de los datos hacia el resultado. Una vez que yo entrené un modelo y tengo un modelo que funciona, lo pude implementar con cualquier dato similar y va a responder y va a saber entender esa tarea y le voy a poder dar datos nuevos que no haya visto nunca. Y como el modelo ya entendió el patrón de qué es lo que tiene que hacer, me va a dar un resultado. Entonces, buscamos que el modelo sea capaz de encontrar una solución por sí mismo, luego de haber reconocido el patrón de los datos y cómo operar con ellos. Todo muy lindo, pero se van a preguntar cómo hacen las máquinas para aprender entonces. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos una imagen, esta imagen de un perro. Nosotros como personas la vemos y sabemos identificar que esto es un perro. La inteligencia artificial lo que intenta hacer es emular eso mismo que acabamos de hacer nosotros. Ver la imagen y decir, esto es un perro. ¿Cómo hacemos para que una máquina aprenda a hacer esto mismo? Bueno, acabamos de decir que le tenemos que dar el dato y la respuesta. En el caso de un proyecto de Machine Learning que va a ser por aprendizaje reforzado, por aprendizaje supervisado, perdón. Nosotros le vamos a dar una entrada, que va a ser la imagen, y le vamos a dar una etiqueta, la respuesta, que va a ser perro. Todo esto va a ser la información de los datos de entrenamiento. Se lo vamos a dar a la máquina, al modelo puntualmente, y ese algoritmo de Machine Learning que está encargado de encontrar cuáles son los patrones y cómo trabajar esos datos de entrada para poder llegar a ese resultado. Un resultado, una vez que ve esto varias veces, va a ir generando una predicción. Me va a decir qué es lo que ve en esa imagen. Supongamos que me dice un gato. Entonces, ¿cómo hace para aprender si lo hizo bien o lo hizo mal? Dentro del algoritmo hay una parte en la que compara su predicción con la etiqueta o el resultado que yo le dije que debería obtener, que era perro. Hace esa comparación, se fija qué tan equivocado estuvo, hace un cálculo del error de esa predicción, y con ese cálculo de error internamente ajusta sus funciones y sus datos internos para tratar de que a la próxima termine de obtener un resultado mejor en donde ese error se reduzca. Esto lo va a hacer con muchos datos, con muchas imágenes, muchas veces, hasta que llegue al punto que encontró el patrón de poder reconocer imágenes y de poder reconocer objetos dentro de esas imágenes, y en ese momento yo digo que ya tengo un modelo funcional porque su tasa de error es muy baja, lo cual se traduce a que tiene una muy buena precisión en sus predicciones. Gracias.